Oh, sí, Señor Viste tu vida en el Calvario Sufriste allí por mí Lo diste todo por salvarme a mí Tú padeciste en mi lugar Siempre yo te voy a amar Tu sangre diste por amor a mí No sé cómo pagar lo que hiciste por mí Te doy mi adoración a ti Santo Cordero Dios de los cielos Te quiero adorar Te quiero exaltar El universo El mundo entero Te tiene que adorar Te tiene que exaltar Oh, sí, Señor Reconozco lo conmigo Viste tu vida en el Calvario Sufriste allí por mí Lo diste todo por salvarme a mí Tú padeciste en mi lugar Siempre yo te voy a amar Tu sangre diste por amor a mí No sé cómo pagar lo que hiciste por mí No sé cómo pagar lo que hiciste por mí Te doy mi adoración a ti Santo Cordero, Dios de los cielos Te quiero adorar, te quiero exaltar El universo, el mundo entero Te tiene que adorar, te tiene que exaltar Oh, sí Señor, tú eres digno Jesús, dígale conmigo Ven Espíritu de Dios, lléname de tu unción Sana mi corazón, lléname de tu unción Ven Espíritu de Dios, lléname de tu unción Sana mi corazón, lléname de tu unción Santo Cordero, Dios de los cielos Te quiero adorar, te quiero exaltar El universo, el mundo entero Te tiene que adorar, te tiene que exaltar Santo Cordero, Dios de los cielos Te quiero exaltar, te quiero exaltar El universo, el mundo entero Te tiene que adorar, te tiene que adorar Ven Espíritu, ven Espíritu de Dios, lléname de tu unción Sana mi corazón, lléname de tu unción Sana mi corazón, lléname de tu unción Santo Cordero, Dios de los cielos Santo Cordero, Dios de los cielos Te quiero adorar, te quiero exaltar El universo, el mundo entero Te tiene que adorar, te tiene que adorar Te quiero exaltar, te quiero exaltar Te quiero exaltar, te quiero exaltar El universo, el mundo entero Si Dios toda la tierra, toda la humanidad, el universo entero Te quiere exaltar, una vez más Santo Cordero, Dios de los cielos Te quiero adorar, te quiero exaltar Te quiero exaltar, 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 te quiero exaltar Para Jesús, para Jesús, para Jesús Para el Cordero Santo y molado Que dio su sangre, que dio su vida Por ti y por mí Apláudele al Señor